Tu mejor amiga se casa y tú piensas Tierra, trágame Tienes que ponerte a hacer gimnasia ya para mejorar esa figura Y sin que te vean en mallas WeFit Plus te ayuda en casa con ejercicios específicos para controlar tu peso y tonificar tu cuerpo Y sin salir de casa WeFit Plus, la manera más práctica de mantenerse en forma